y bueno amigos estamos en un segmento nuevo que se va a llamar explorando las propiedades en vivo pero esas esas propiedades que vamos a analizar son propiedades únicas son propiedades que tienen buen precio son propiedades que usted le debe de prestar atención así que vamos a arrancar con una que está muy muy interesante esta propiedad es una casa son tres habitaciones dos baños además eso tiene cuarto y baño de empleada así que son cuatro habitaciones y tres baños y la propiedad viene con un rancho está ubicada cerca al federal mall en el lugar de san carlitos urbanización villa laura vamos vamos a echarle un ojo vamos a echarle un ojo vamos a analizarla quiero que que la vean la vean bien aquí vamos a agregar en la web nuestra página web vamos a ver bueno si ya conocen un poquito la página saben cómo buscarla tenemos aquí el buscador vamos a hacer la búsqueda vamos a casas de aquí nos vamos a alquiler porque la propiedad actualmente está alquilada está generando un ingreso pasivo de 800 dólares vamos a poner aquí david buscar este es nuestro website es nuestro website perfecto vamos a buscarla aquí quiero que la vean aquí dice gran oportunidad dueño motivado a vender casa en san carlitos vamos a explorar nuestro segmento explorando casas en vivo esta casa empezó con un precio de avalúo de 180 mil el dueño ha hecho un recorte a 162 mil dólares alquilada está en 800 generando ingresos aquí pueden ver la foto de la casa frontalmente este precio de 162 mil dólares se puede se puede ajustar todavía el dueño está motivado a vender así que yo necesito que las personas que le interesen vivir cerca del federal mall que le genera gran plusvalía o las personas que necesitan vivir cerca del colegio san agustín porque la vía principal vota directo al colegio san agustín y las personas que quieren vivir cerca también de ese colegio cerca de la usma porque su hijo va a ir a la usma estudiar la universidad ese esta es una gran 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 oportunidad aquí podemos ver el rancho el rancho tiene un medio baño así que usted puede utilizar el baño tiene para lavar tiene de todo no está perfecta vista del baño hacia la casa pero aquí tiene la terraza la parte de la terraza aquí tenemos muebles como se veía la casa este es un área de estar que tenía un sofá este el baño del cuarto principal los muebles del closet son de madera perfectamente le cabe cama dos camas del cuarto una doble estos son los cuartos secundarios este es uno de los cuartos secundarios que fue en una ampliación esta parte que ustedes ven aquí es una ampliación del cuarto así que su hijo o su hija puede estar acá durmiendo perfectamente y tiene todo el espacio para para estudiar para jugar dependiendo la edad y ya estamos parte viendo aquí la parte del de la sala mirándose la puerta principal acá la área sala de estar y detrás de la espalda del niño que está aquí y salimos a la terraza y aquí está el área de la cocina ya estamos en la cocina que también fue de remodelada tiene un pequeño desayunador interesante está muy buena ya aquí acabamos de ver toda la foto si nos saltamos me voy a saltar aquí al google map quiero que vean el google map quiero mostrarles quiero mostrarles aquí la ubicación del google map perfecto vamos a ver aquí el google map si aquí actualmente estoy en mi oficina estoy aquí en mi oficina como pueden ver el punto voy a acomodar esto para guiarnos aquí tenemos el estadio puedo ver el federal mol aquí en grande perfecto villalabra dice villalabra vamos a acercarnos vamos a acercarnos vamos a girar esto un poquito cuál es la casa a ver cuál es la casa y tiene rancho fácil de distinguir vamos a dar con ella perfecto quitamos esto de aquí vamos a dar con la casa aquí está la casa vamos a marcarla esta es la casa esta es la casa aquí tenemos el rancho en la esquina perfecto es un área es un área muy buscada muy interesante el área de villalabra tenemos su puerta cochera no todas las casas permiten puertas cochera tenemos para estacionar para estacionar un auto aquí y otro acá si me voy a presentar la presentación para que lo puedan ver pueden ver aquí aquí tenemos un carro estacionado si ven la prado totalmente le sobra espacio y casualmente y casualmente aquí hay otro carro estacionado que están los dos bajo techo así que ahí ahí lo pueden ver perfectamente perfectamente así que bueno ese ese es el área es el área que tenemos allí de villalabra con su casa ya están viendo la ubicación en vivo aquí conmigo podemos ver que el área de san carlito es un área muy buena en expansión si tuviésemos que mostrarles aquí un poquito de lo que ofrece de todo lo que ofrece esta ubicación que podemos ver aquí y esta es la parte que de verdad vale plata es la parte de la asesoría que les quiero mostrar el día de hoy tienen su casa aquí tiene esta infraestructura que es lo más importante casi de chiriquí por su tamaño por todo lo que va a ofrecer todo lo que va a generar de ingreso es una grupalía muy grande aquí mismo en esta área está la la universidad la usma y este camino que ustedes ven aquí este camino que ustedes ven aquí bota directo a la panamericana y no hay que saltarse nada para llegar al colegio san augustín mi oficina está aquí y para que ustedes sepan ustedes sepan pues yo vivo en el área de san carlito y yo de mi casa de mi casa al trabajo me demoro siete minutos y yo estoy un poco más alejado estoy un poco más alejado de el área de villalabra así que muy cerca del centro fácil entrada al mall al federal mall por la parte de atrás no tienes que dar ningún tipo de vuelta y si las personas están acostumbradas a ir al al mall terronal aquí tenemos el mall terronal más privilegiado que esto con la infraestructura que le va a dar mayor plusvalía a su propiedad no hay no hay por eso que yo escogí vivir en san carlito porque es una gran plusvalía cerca de todo uno vive cerca y vive lejos a la vez así que mucha privacidad y con mucha infraestructura que facilita la vida de muchas cosas no así que ese era el punto que quería mostrarles ahí quiero hacer un recorrido quiero hacer un recorrido con ustedes en aquí en el website quien el web se quiero que vean el website a ver el website quiero mostrarles a ustedes el website aquí hagamos un repasón recuerden tenemos de 180 mil bajo a 162 mil dólares pero el dueño el dueño está dispuesto a mejorar mucho más el precio así que si usted está interesado contáctenos al 69815000 recuerde que estamos contestando cualquier pregunta en vivo ok cualquier pregunta en vivo la vamos a contestar voy a estar aquí pendiente de contestar cualquier pregunta a ver a ver a ver a ver lotes los que quieren saber lotes 600 metros cuadrados el alquiler está alquilada generando ingresos cuatro habitaciones tres baños y medio tamaño de la construcción aproximadamente 200 metros cuadrados y aquí tenemos algunos detalles que ya se los mencioné pues el estacionamiento el cuarto baño de empleada hay muchas personas que tienen empleada le funciona hasta para visitas tal vez si usted tiene unos aires acondicionados también se quedan en la casa ventaja de comprar una casa de segunda si si nos vamos aquí voy a ir les voy a mostrar aquí en el ipad voy a mostrarles aquí en el ipad voy a mostrarles aquí en el ipad si la casa la tenemos alquilada en 800 dólares en 600 dólares por 12 meses esta es una propiedad que me está generando 9600 dólares si usted la quiere comprar como inversión le funciona perfectamente 9600 dólares si usted la quiere como inversión ¿quién la está alquilando? la está alquilando un excelente cliente, es un americano y está pagando todos los meses, así que usted la puede comprar como inversión y si de repente usted dice pues ya no quiero continuar con el cliente, pues simplemente no le renueva así que uno, tenemos esa ventaja el otro punto interesante de esta casa que lo quería mencionar, es el ahorro de la cerca el ahorro de la cerca, por lo mínimo una cerca como la que tiene esta casa vamos a ponerle por lo bajito 12 mil dólares 12 mil dólares a la cerca de la casa verjas verjas todas las casas nuevas hay que ponerle cerca hay que ponerle verjas, verjas por lo bajito uy, por lo bajito por lo bajito vamos a ponerle 800 dólares vamos a ponerle 800 dólares en verjas tradicionales aquí ya hay un ahorro de 12 mil 800 dólares por lo bajito rancho rancho ese rancho ese rancho le vamos a poner por lo bajito uy con mano de obra y todo 5 mil dólares que tenemos aquí 17 mil 800 y vamos a suponer que usted le hace una buena oferta abajo de los abajo de los que le hace una oferta abajo de los 162 mil actuales que le hace una oferta digamos vamos a tirar un número usted dice no, yo le quiero ofertar 150 mil y usted está ahorrándose 17 mil 800 dólares es una gran oportunidad es una gran oportunidad de verdad estas son las oportunidades que tenemos que aprovechar no estoy diciendo que el dueño nos vaya a aceptar los 150 mil pero es una persona que está dispuesta a negociar él sabe lo que tiene pero está dispuesta a negociar así que este es un gran momento para adquirir una propiedad que genera ingresos si usted se la quiere quedar si desea mudarse no tiene que poner cerca no tiene que estar entrando nadie a la casa es simplemente llegar llegar y ponerle llegar y ponerle los colores darle el feeling de la familia sentirse cómodo sentirse a gusto quiero compartirles aquí vamos a compartir pantalla quiero que vean aquí esta parte para ir ahondando un poquito más aquí tenemos el video si ustedes entran a nuestro link nuestro link de la página directo lo van a lo van a poder ver aquí tenemos el video bienvenidos a urbanización vía la hora ubicada aquí en san carlitos esta es una de las urbanizaciones muy bien ubicadas aquí en chiriquí porque estamos cerquita del federal mall cerquita de la universidad de la usma y cerquita del colegio san augustín y muy cerca del centro en general esta es un área donde la plusvalía es una de las características más importantes de esta casa Evelyn que le puedes decir a las personas de que visten esta casa esta propiedad es una propiedad que está muy completa empezando porque es una casa que ofrece cuatro recámaras cuarto y baño de empleada y podría decirse que tiene dos terrazas tiene una terraza que está integrada a la casa y más atrás tiene un gaseo y adicional me gusta mucho que el gaseo tiene un pequeño depósito y tiene su área de baño tiene un área de bar que pues está muy cerca a la terraza y son dos áreas que se complementan mucho una con la otra aparte pues que es una casa que está súper completa porque tiene cerca tiene verjas adicional a eso ya cuenta con cielo raso de gypsum cielo raso de pvc en los aleros exteriores está cerca entonces ese tipo de cosas son características que puedes encontrar en una propiedad de segunda en las que ya no te toca invertir como cuando estás comprando una casa nueva al 100% o de primer uso así que yo pienso que eso es algo bien importante resaltar en esta propiedad tienes muy buenos vecinos en esta urbanización hay vecinos vigilantes así que pues yo pienso que es una una muy buena oportunidad para invertir claro que sí cuatro habitaciones tres baños es algo que funciona a muchas familias ese cuarto cuarto ese baño extra es la empleada para que de repente lo utilice de verdad una empleada que necesita quedarse en la casa o de repente viene una visita o usted lo necesita como una oficina la casa es muy versátil tienen buenos espacios hay mucha oportunidad de acomodarla y hacer la suya así que esta es una de nuestras casas en exclusiva aquí en Prestige Panamá Realty así que si necesitan saber el precio de venta o alquiler nos pueden contactar al 69815000 bueno ahí ya ya pudieron ver el video que nosotros realizamos para esta casa siento que es una gran oportunidad la verdad una gran oportunidad este es un momento bueno bueno para comprar especialmente cuando los precios se han ajustado si estás buscando un proyecto residencial que se encuentre ubicado a muy poco si el precio de avalúo es de 180.000 y digamos que usted puede llegar a conseguir esta casa en 150.000 dólares y ahorrarse las verjas la cerca el rancho es una gran oportunidad de verdad que es una gran oportunidad quería hacerles este video en vivo para poder ayudarle contestarle con cualquier cosa que ustedes necesiten así que estoy a las órdenes de ustedes 69815000 y cualquier pregunta me dejan saber o me chatean nos vemos en el siguiente video y y y y y y